Doña Ana Rodríguez desde Colombia, Pastor Alduzin, ¿qué pasa con los cristianos que mueren en pecado? ¿O cuando venga el Señor, se quedarán? Bueno, tenemos varios casos en la Biblia, en 1 Corintios 5, tenemos el caso de un muchacho que vivía en fornicación con una señora de la iglesia de Corinto y cuando Pablo se entera que los líderes de la iglesia no actuaron ni disciplinaron a este muchacho Pablo sabía que el pecado crece, el pecado si no se ataca de inmediato si no resolvemos los problemas que hay en la iglesia y que estamos conscientes del pecado crecen los problemas y es mucho más difícil después resolverlos entonces Pablo les recomienda a estos líderes de la iglesia de Corinto en 1 Corintios 5, versículo 5 que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús entonces aquí claramente Pablo dice este muchacho va a morir en pecado y vamos, o sea, al sacarlo de la iglesia era tan grande la disciplina que queda uno desamparado, salir de la iglesia o no tener una dirección espiritual estamos completamente dependiendo de nosotros mismos y esto es demasiado orgullo para una persona por eso necesitamos estar en alguna iglesia o bajo la cobertura de algún pastor o tener consejeros espirituales entonces vemos claramente que este muchacho no perdió la salvación este muchacho iba a ser muerto iba a perder su vida por causa de esta fornicación pero el espíritu iba a ser salvo y además podemos preguntarnos cuando muramos quién o qué ser humano va a morir sin pecado porque somos pecados por herencia y por acción hemos heredado la naturaleza pecaminosa y vamos a morir con la naturaleza pecaminosa pero sin embargo esta naturaleza pecaminosa ya está muerta en la cruz en Romanos capítulo 6 ya el que murió murió para siempre y Dios no tiene nada contra nosotros Dios es el que justifica quién nos condenará dice Romanos capítulo 8 entonces una persona que muere en pecado solamente Dios sabe realmente porque hay tanta gente que ha dicho que es cristiano verdad y que o son creyentes, profesantes que nunca han nacido de nuevo y que realmente pues van a morir en pecado pero hay cristianos que yo conozco que han muerto a través de por ejemplo hay cristianos o pastores que se han suicidado quién puede condenarlos o quién puede decir que se condenaron o que se fueron al infierno no podemos ponernos en el papel de Dios cada quien tiene que tener conciencia de su vida y de estar realmente transparentes delante de Dios para cuidar nuestra vida espiritual pero si un cristiano muere en pecado que todos vamos a morir en pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa aunque ya fue puesta en la cruz quién puede decir verdad como dice la Biblia no hay justo absolutamente ni uno Romanos capítulo 10 somos justos porque Dios nos dio esa justicia pero nosotros ser justos por nosotros no hay absolutamente nadie quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!